Este es lo que se acaba. ¿Es el corazón? Así de fácil se le echa el líquido. Cuando se le acaba ya se pago el aire acondicionado. ¿Viste que ya entró la compresora ahí? Sí, eso sí servía. Notas que ya sirve cuando ya entra la compresora. ¿Dónde le pompeas y luego le paras de pompear? Porque le estoy midiendo. Donde dice que está lleno como ahorita ya está lleno. No tiene que pasar al amarillo. Yo quiero que llegue donde dice que ya está lleno. Ojalá y no tenga una cuba de... Ojalá y no tenga una cuba de... Ojalá y no tenga una cuba de... ¿Están? ¿Están? Ya está. Si. ¿Están? Ojalá. ¿Bueno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.